A continuación, Matemática Cuarto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra y él es mi compañero... Pedro Comelis. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de sistemas de ecuaciones por el método gráfico del área de Matemática de Cuarto Diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidades numéricas, entre otras. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Hoy nos estará ayudando en lengua de señas Ruth. Vamos a iniciar. Bien, como siempre tenemos algunos retos para iniciar y hoy tenemos... Este es nuestro reto, profesora Amperta. Y tiene aquí, pues, mucho trabajo cada uno de los investigadores ahora a nivel mundial. Y vamos a leer este problema. Este problema surge debido a que muchas personas están dedicando tiempo a esta situación, a investigar. Entonces, aquí inicia con esto. Dos investigadores dedican 28 horas en total en un proyecto. Si el primer investigador dedica 4 horas más que su compañero, y aquí viene el problema. ¿Cuántas horas dedica cada uno a esta investigación? Bueno, vamos a intentar resolverlo, porque si está realmente... Tiene su nivel de dificultad. Aparentemente sucede así, pero si nosotros observamos bien el contexto y el lenguaje que se está utilizando, es realmente un lenguaje algebraico. Y esta va a ser la clave, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Solo que tenemos que recordar de que, como estamos trabajando el método gráfico, entonces tenemos que realizar gráficas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿me podrías explicar o me podrías ampliar más estas gráficas que tenemos acá? Claro. En esto que vamos a estudiar el día de hoy, tenemos que observar que es un sistema de ecuaciones. Y, en este caso, tenemos dos variables. Entonces, con una situación en el tiempo, tenemos aquí el sistema consistente cuando existe una solución en ese sistema de ecuaciones. Si existen varias soluciones, vamos a decir que el sistema son infinitas soluciones. Y, cuando se presenta un modelo matemático gráfico de esta manera, no vamos a encontrar ninguna solución. Por lo tanto, el sistema es inconsistente. Entonces, en resumen, nuestro problema puede ser un sistema consistente, consistente. Con una respuesta, o puede ser que tenga muchas respuestas. Muchas respuestas. Por eso es que yo tengo una recta encima de la otra recta, porque comparten todos sus puntos. Todos. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. Y, cuando no hay solución, no hay solución. Inconsistente. Muy bien. Entonces, vamos a crear nuestras ecuaciones. Claro. Tenemos que hablar de matemática hoy. Sí. Entonces, vamos a colocar nuevamente nuestro problema para irnos ayudando. Entonces. Bien. Entonces, observemos. El lenguaje es muy importante también en la matemática. Entonces, de nuestro lenguaje cotidiano lo tenemos que convertir al lenguaje matemático. Entonces, inicia dos investigadores. Es decir, tenemos dos personas. Una persona X y una persona Y. Nosotros vamos a decidir las letras que le vamos a dar a cada uno de estos personajes. Dice que se van a dedicar 28 horas. Quiere decir que mi primera ecuación será el primer investigador más lo que trabaja el segundo investigador. Y entre ellos dos van a trabajar 28 horas. Y aquí está la clave. Total. Un total quiere decir que es una suma. Una suma. Sí. Tenemos los dos, las dos incógnitas que no sabemos cuáles son. Por eso, X y Y. Vamos a nombrarlos nosotros. Y ese total, o sea, esa suma es en 28. Y aquí surge nuestro primer modelo matemático. Muy bien. Entonces, ya tenemos hasta acá realizado. Como es otro modelo al que voy a trabajar, vamos a trabajar con otro color. Entonces, continúo. Si el primer investigador dedica cuatro horas más que su compañero. Cuatro horas más. Entonces, siempre voy a tener nuevamente a la persona, al investigador X y al investigador Y. Solo que en este modelo podemos encontrar, ¿qué pasa si yo hago una diferencia de horas entre los dos investigadores? Definitivamente, cuando yo haga la resta del primer investigador X con el investigador Y, siempre voy a tener una diferencia de cuatro horas. Porque trabajó cuatro horas más uno. Cuatro horas más. Esto es otro modelo matemático. Aquí nos está diciendo otro modelo lineal. Entonces, yo sé que la diferencia va a ser una resta. Entonces, el primero menos el segundo, yo sé que van a existir cuatro horas de diferencia. De diferencia entre ellos. Entonces, como ya tengo mis dos modelos, ya estoy lista para empezar a identificar cuáles van a ser mis valores. Entonces, usualmente nosotros podemos despejar la Y o podemos despejar la X. Casi siempre se despeja Y, pero en esta ocasión vamos a variarlo. Vamos a estar despejando nuestra variable X. Entonces, como tenemos nuestra primera ecuación, morado, que dice X más Y va a ser igual a 28 y voy a despejar el valor de Y. Entonces, observemos, perdón, el valor de X. Entonces, voy a quitar, o yo necesito despejar el valor de Y. Como para poder quitar esto, recordemos de que yo tengo que hacer la operación inversa de este valor. Como tengo más Y, en este caso sería menos Y. Y despejo mi variable X, que será igual a 28 menos Y. Vamos con nuestra segunda ecuación. De igual manera, vamos a volver a despejar a X. X menos Y será igual a 4. Y nuevamente, yo necesito que mi valor X quede despejado del valor de menos Y. Nuevamente, aplico la operación contraria. Como ahora tenemos menos Y, yo voy a aplicar en ambos lados más Y. Quedándome, ya despejado X, y siendo igual a 4 más Y. Muy bien. Entonces, ya tengo despejadas mis dos ecuaciones, despejadas en X. Y luego, lo que vamos a hacer, vamos a darle un valor a cada variable de Y. Y para eso, vamos a utilizar una tabla para ordenar nuestros datos. Entonces, aquí tengo mi ecuación 2, perdón, mi ecuación 2, y acá también tengo yo mi ecuación 1. Entonces, en mi ecuación 2, yo voy a venir y voy a darle el valor que yo necesite o el valor que yo desee a Y. Sí, ustedes pueden elegir un valor, yo puedo elegir un valor, todos podemos elegir un valor distinto. Pero hoy vamos a preguntarle a nuestro profesor, ¿qué valor quiere darle? Bueno, comúnmente estos valores que usted utiliza, 0, 1, 2, números fáciles para operar. Pero yo estoy pensando en el 0. Muy bien. Entonces, él decidió darle el valor de 0. Yo voy a indicar que mi primer valor de Y será 0. Sustituimos nuestro valor. X será igual a 4 más, ahora ya no voy a escribir Y, porque yo ya definí o yo ya indiqué cuánto va a valer Y en esta ocasión. Y va a ser 0, 4 más 0. 0, yo creo que ya sé por qué ahora estás en ese número. ¿Verdad? 4 más 0, 0. La dejaste fácil. Muy bien. Ahora, otro valor, uno más difícil, para que vean en casa de que no solo se puede con los números sencillos. También vamos a trabajar con números un poquito más altos. Bien. Nos conviene algún número y muy cerca de lo que se ve en el modelo matemático de la ecuación 2 o de la ecuación 1. Coloquemos el 20. Muy bien. Entonces, vuelvo a definir el nuevo valor para Y, que en esta ocasión será 20. Tomamos nuevamente nuestra ecuación y vamos a escribir, vamos a sustituirlo por el valor que nos dijo el profe. Simplemente por la razón que él lo eligió. No hay ninguna otra. A lo exacto. Él pudo, exacto, elegir cualquier otro número. Entonces, 4 más 20 será 24. Y entonces, ahí ya tendré yo mis valores para mi ecuación. Entonces, vamos a utilizar una tabla para que nos quede más ordenado nuestros datos. Veamos. Cuando yo dije que mi valor Y iba a ser 0, Y va a ser 0, obtuvimos el valor para X, que fue 4. Luego, en la segunda, porque aquí voy a obtener mi segundo punto, cuando yo decidí darle el valor a Y de 20, obtuvimos para X el valor de 24. Muy bien. Ya vamos llegando a la mitad de nuestro problema, porque ahora vamos a obtener nuestro otro valor para nuestra siguiente recta. Entonces, tomamos nuestra ecuación 1, que ya la habíamos despejado, 28 menos Y. Como ya hemos dado los valores de Y, vamos a volver a tomar nuevamente el valor de 0 y nuevamente el valor de 20. ¿Por qué razón? Porque ya los mencionaron anteriormente. Pero si ustedes desean cambiar esos valores en casa, no hay ningún problema. Nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, vamos a definir que Y va a ser 0, sustituimos en nuestra ecuación, en nuestra primera ecuación, donde X será igual a 28 menos, ya no escribo Y, cuidado, ya no escribo Y. Voy a escribir 0. Y encontramos nuestro valor para X, que va a ser 28. De igual forma, vamos a trabajar nuestro segundo valor para Y, y sustituimos en la misma ecuación, la misma ecuación volvemos a tomar. X será igual a 28, porque 28 aquí está en mi ecuación, recuerden, menos mi valor de Y, que ya definimos que Y será 20. Y hago simplemente mi diferencia, que será 28 menos 20, 8. Y otra vez volvemos a utilizar la tabla para poder organizar bien nuestros datos. Porque no les ha pasado de que hacemos bien todo el procedimiento, pero al momento que sacamos nuestra respuesta, nos equivocamos. Entonces, por eso es que estamos utilizando esta herramienta. Nuevamente, cuando yo dije que el valor de Y fuera 0, encontré, cuando sustituí, que mi valor en X será 28. Y cuando yo definí que el valor sea 20 en Y, encontramos que nuestro valor será 8. Muy bien. Entonces, ahora ya obtuvimos nuestras dos tablas de nuestras ecuaciones. Ya tenemos la tabla de la ecuación 1 y la tabla de la ecuación 2. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la gráfica. La gráfica. Porque eso es lo que queremos con este método. Hay varios modelos para realizar estas gráficas. En este caso, nosotros lo que encontramos fueron dos puntos. Y a partir de dos puntos, vamos a hacer el modelo lineal, que es una recta. Vamos a poder trazar nuestras líneas. De esta manera, pues vamos a seleccionar nuestras rectas y con tachuelas. Ok. Nuestras rectas. Están y las tachuelas. Nos van a ayudar. Estas son las tuyas y esas son las mías. Muy bien. A mí me va más este color. Ok. Bueno. Ya habíamos definido en nuestra primera ecuación que vamos a encontrar los puntos 4,0. 4,0. Ah, esos serían los míos. 4. Entonces, aquí tengo mi origen. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo mi primer punto. Y mi siguiente valor será 24,20. 24. 24. 20. Y subimos 20. Ahí deja tu dedito y aquí. Entonces, yo ya tengo mis dos y puedo entonces marcar mis líneas. Vamos a ver nuestro modelo. Muy bien. Gracias por la ayuda. Ahí estamos. Sí. Ahí está. Ahora sería tu turno. Tú vas a hacer las otras. Bueno, el segundo modelo que tenemos allá, que es x igual a 28 menos y, vamos a tomar sus dos puntos. Son dos puntos. Y el primer punto, vamos a observar que tenemos 0,28. Perdón, 28 en x, entonces vamos a 28 en x, 28 en x y en y. Y 0 en y. Y 0 en y. Se queda ahí. Exacto. No se va a mover de la línea, ¿verdad? No se mueve. Muy bien. Queda en las abscisas. Entonces, cabal acá, donde ya tenemos este punto. Muy bien. Y el siguiente sería, vamos a ver, teníamos 8. 8. 8 en y. Aquí está 8 en y. 8. Y, perdón, en x, en las abscisas, y en y tenemos 20. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿me ayudas ahí, por favor? Muy bien. Con mucha fuerza, entonces, vamos a colocar. Ahí estamos. En cada punto. Bueno, ¿qué se puede observar en esta gráfica? Primero que nada, que sí va a existir una respuesta, porque nuestras dos rectas se van a encontrar. Y este punto donde se encuentran va a ser mi respuesta. Entonces, utilicemos nuestros marcadores para ver nuestra respuesta. Veamos que mi punto se encuentra acá. Vamos a ver qué valor nos va a dar. En x. Y aquí tengo 15, por tanto, aquí va a ser 16. Y veamos nuestro otro valor. Va a ser... Este... Aquí está. Y encontramos que se aproxima a 12. Correcto. Correcto. A 12. A 12. A 12. A 12 y 12. Así es, profe. Entonces, nuestras coordenadas son 16, 12. 12. Y estas dos coordenadas, ¿qué se convertirían? En nuestras respuestas. Así es. Ya tenemos la respuesta. Ya tenemos nuestra respuesta. Entonces... Vamos a leer nuevamente el problema y dice así. Dos investigadores dedican 28 horas en total en un proyecto. Si el primer investigador dedica 4 horas más que su compañero, y viene el problema, ¿cuántas horas dedica cada uno a esta investigación? Muy bien. Entonces, con los valores que obtuvimos, vamos a redactar que el primer investigador va a dedicar 16 horas, porque acuérdense que nos indica que un investigador dedica 4 horas más. Entonces, el primero va a dedicar 16 horas. Y el segundo va a dedicarse 4 horas menos que el primer investigador, que van a ser 12 horas. ¿Verdad? Porque nuestro resultado era 16,12. En el método gráfico nos vimos un proceso un poquito largo, pero solo con el hecho de graficar encontramos estos parámetros y encontramos la solución. Así es. Lo que sí vamos a hacer, así súper rápido, vamos a verificar que nuestras ecuaciones estén bien realizadas. Vamos a sustituir nuestros valores. Entonces, veamos. Mis dos valores de respuesta van a ser 16 y 12. 16 más 12. 28. Muy bien. 16 menos 12. 4. 4. Por tanto, sí coinciden nuestras respuestas con el método que utilizamos. Muy bien. Entonces, ahora les queda el reto en la casa. En la casa, pues también hay que trabajar. Sí. No solamente por acá ni por allá, sino también ahí donde estás tú. Y es necesario que también hoy practiques esto que es sistema de ecuaciones por el método gráfico. Bien. En este reto se debe resolver de forma gráfica, así como lo hicimos. Gráfica, por favor. En esta parte, gráfica, el sistema de ecuaciones lineales. Y comúnmente el sistema, los sistemas de ecuaciones se pueden observar con una llave. Esta llave indica que es un sistema y que esta X y esta Y tienen un valor en común. ¿Sí? Por eso se le llama sistema. Y entre ellas dos se van a estar ayudando. Así es. Bien. Similar a esto, es lo que nosotros propusimos un sistema. Ahora les toca a ustedes sustituir datos al azar y colocar sus gráficas en el cuaderno. Muy bien. Muy bien. Espero que haya quedado claro de nuestra clase. Y recuerda que debes de tener presente guardar todos sus trabajos. Es muy importante para nosotros como para ustedes que estén guardando todos sus trabajos. ¿Oyeron? En su portafolio de Aprendo en Casa. Además, también compartir lo que ustedes están aprendiendo con algún adulto o con alguien más que puedan ustedes aprender también en conjunto. Muy bien. Te recordamos que te tienes que lavar las manos con agua o gel. Y recuerda siempre, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!